Quieres hermanos, no se puede sanar un enfermo sin hacer un diagnóstico correcto. No podemos como católicos salir de esta crisis sin saber qué pasó realmente y qué es lo que provoca la crisis. Tengo aquí en mi mano un libro maravilloso del profesor historiador italiano Roberto de Mattei, Concilio Vaticano II, una historia nunca escrita. Es un historiador católico que ama la iglesia y que no sigue la corriente oficialista que esconde las causas reales de nuestra crisis actual. En su libro, Concilio Vaticano II, página 164, nos habla en el párrafo octavo el debate sobre la liturgia durante el concilio. El único esquema preparado por la ala progresista, modernista, liberal, revolucionaria en la iglesia, fue el único esquema que quedó de todo lo que Calderón Taviani había preparado. De una manera muy clara, muy católica. Robert de Mattei dice, el balance de la alianza centro-europea era más que satisfactorio. Reorganización de las 10 comisiones conciliares y eliminación de todo el trabajo preparatorio. Ustedes saben que la alianza centro-europea fueron los obispos de Alemania, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, que se habían organizado para eliminar todo lo que el Calderón Taviani, en nombre del Papa, había preparado como esquema para el concilio. Ellos dijeron, vamos a bloquear lo que hizo Calderón Taviani, y ellos fueron con sus teólogos modernistas, todos condenados por Pío XII, como Harry Dolubach, Karl Rahner, Yves Hongar, Schoenu, etc. Y bien, ellos decidieron de eliminar todo el trabajo preparatorio. Pero, pero eso es un escándalo esto. Durante años trabajan, consultando a todos los obispos del mundo para ver qué hacer, qué mejorar, qué cambiar, qué modificar, y todo lo que se preparó durante al menos tres años a la basura. Es una locura esto. Eso no tiene ningún sentido. Es un acto revolucionario. Entonces aquí dice Robert de Mattei, el balance de la alianza centro-europea era más que satisfactoria. Reorganización de las diez comisiones conciliares, según su punto de vista, y eliminación de todo el trabajo preparatorio. El único de los esquemas propuestos destinados a sobrevivir era el de la liturgia. Precisamente el que menos le gustaba al Papa Juan. Pero el único que satisfacía a los progresistas, definido por el padre domínico ultramodernista liberal, Eduard Schlebeck, como una verdadera obra maestra. Y bien, sí fue obra maestra de destrucción. De destrucción. Entonces, este esquema de la liturgia, fíjese, no le gustaba al Papa Juan. ¿Por qué? Porque veía las ambigüidades. Claro, después, bajo el influjo de los provispos tradicionales, lo que llamamos conservadores, o incluso los católicos, pusieron garantías. Por ejemplo, el capítulo 22 y 23 de los sacros de un concilio, dice, nadie, aunque sea sacerdote, puede quitar, añadir, modificar algo a la liturgia. En latín queda el idioma oficial de la iglesia. El canto gregoriano, la polifinia, que es el canto de la iglesia. Que no se hagan modificar cambios, si no le exige el bien verdadero de la iglesia. Y que los cambios se hagan de una manera homogénea, que salgan de lo antiguo. Nada de ruptura brusca. Eso dice el concilio. Claro, a estos párrafos no les interesa a los revolucionarios de hoy, que hacen lo que quieren. Entonces, de todo modo, este esquema no le gustaba al Papa Juan XXIII. De hecho, un poco antes del concilio, todos los secretarios de las comisiones fueron reconducidos en sus funciones, menos el de la liturgia. Y es el mismo padre Bunini, el que preparó este esquema, dice, todos los secretarios anteriores fueron reconducidos en su función, menos el de la liturgia, este es el padre Bunini. ¿Y qué me reprochaban? Me reprochaban de ser modernista, progresista, iconoclasta. Iconoclasta, discluido de las imágenes santas, ¿no? Progresista que todo evoluciona. Relativismo, de cierto modo. Y modernista, en el sentido de San Pio X, que guarda las palabras, guarda la cáscara, pero quita la esencia. Y el Juan XXIII, de hecho, quitó al padre Bunini, no solamente su puesto de secretario de la comisión, sino también su puesto de profesor de liturgia en Roma. Y a pesar de todas las insistencias de los amigos de Bunini, el Papa dijo, no, no lo quiero, fuera. Ahora, claro, Bunini que dice, me acusaba de ser progresista, modernista, iconoclasta, me acusaba, dice, pero dice, no lo soy. Bien, 52 años después de los cambios de la misa, bien, vemos que fue eso y más todavía. La decadencia, la desacralización radical del culto católico en muchos sectores de la iglesia actualmente, es culpa de él, que copió Lutero. Que copió Lutero. Y curiosamente, a la muerte de Juan XXIII, Pablo VI lo llama, en el año 63, hasta los años 75 o 76, hasta casi la muerte de Pablo VI, él tuvo una influencia total sobre el Papa Pablo VI. Un sacerdote amigo me decía, el padre Bunini decía a la comisión, el Papa está de acuerdo. Y decía, el Papa, la comisión está de acuerdo. Y no era así, no era así. Y curiosamente, Pablo VI, antes de morir, le dio 24 horas para ser del Vaticano. Y el padre Bunini, furioso, escribió este libro gordo, que es la reforma litúrgica, claro, para defenderse. Y dicen que murió en Irán, como pronuncio de muerte natural provocada. Ahora, el escritor católico inglés, Michael Davis, Davies, escribe, dice, hizo una encuesta, porque Pablo VI, que siempre lo había apoyado, lo desteró, lo eliminó de un golpe del Vaticano, dicen, dicen, yo lo tengo pruebas, que fue acusado de ser mazón. Parece que un día olvidó una maletita, y abrió para ver de quién era, había documentos. Sea o no sea mazón, no importa. Lo que importa realmente es desacralizar el culto católico, según las profecías, entre comillas, de los anticatólicos, que querían cambiar todo el culto católico, y hacernos un culto protestante. De hecho, el mismo Bunini, un poco antes del concilio, había escrito un artículo en el Observatorio Romano, diciendo, en el concilio vamos a eliminar del culto católico, todo lo que no agrada a los hermanos separados, a los protestantes. Y caramba, los protestantes no creen en el culto católico, no creen en la misa, no creen en el sacrificio, no creen en la presencia real. Por lo tanto, ¿qué vamos a eliminar? O elimina la esencia, o nada. Y bien, eliminó muchas cosas que favorecen actualmente lo que llamamos los abusos. Además, él invitó a seis pastores protestantes cuando el cambio de la liturgia. Claro, ellos no tienen derecho al voto, como dicen, pero, como dijo el carnal König, en sus memorias, carnal de Austria, König, que tuvo gran diferencia en el concilio y el postconcilio, dice, bien, hemos hablado con los observadores no católicos, ortodoxos, protestantes, hemos valorizado sus comentarios, y los hemos plasmado en los textos. Entonces, el padre Bonini, mazón, no mazón, realmente ha destruido el culto católico con su nueva misa, que de hecho, cuando propuso el borrador de la misma misa en el año 67 o 68, el señor de los obispos, los obispos en su mayoría dijeron, no, 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 no queremos esto. Y después de un pequeño cambio, finalmente la hicieron pasar, y la impusieron de una manera dictatorial a todo el mundo católico, claro, con engaño, porque el cambio de la misa no fue un cambio de latín al vernáculo de cualquier idioma, un texto fielmente traducido, fue una nueva misa. Si consultamos los liturgistas, incluso modernos de esta época, dicen, no, tomar unas piezas del antiguo edificio para hacer un edificio nuevo. La misa nueva, la misa antigua, en lo concreto, son diferentes. En el rito, en las oraciones, en el espíritu, en todo, son diferentes. No, no podemos decir misma misa. No, no es verdad que sea la misma misa. Por ejemplo, toma la oración del ofertorio, de la antigua misa, del ofertorio. Recibe Dios, Padre, Santo, esta inmaculada hostia, hostia, significa, no el sacrificio, por mis pecados que ofrezco, pecados, ofensas, negencias mías, por todos y cada uno de los fieles presentes, y por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, para que a mí, a ellos, sirven para ser la oración eterna. Esta oración, que es una joya de dogma, una cosa extraordinaria, porque la eliminaron por completo. En su lugar, ¿qué pusieron? Una bendición de comida. Bendito seas, Dios, el universo por este pan, fruto de la tierra del hombre. Y después, una palabra de salsa, de sabor cristiano, para que saque pan de vida. Un protestante accede esto. Pero, ofrezca la hostia, a Dios, por los pecados, ofrezca la agencia, esto ofende a Lutero. Lutero tiene palabras muy groseras contra esta oración. La insulta a esta oración, no quiero citar a su palabra blasfema, la insulta, y dice, ¿de dónde viene el sacrificio, sino de esta oración de ofertorio? La oración tradicional, ofrece la divina hostia, que es víctima del sacrificio, es una palabra técnica, por los pecados, ofensas, negligencias, del sacerdote, de los fieles presentes, aunque no abran la boca, no digan nada, pero ofrece por ellos el sacrificio, y por los fieles cristianos, vivos y desfuntos, para la salvación eterna. ¿Y por qué la eliminaron? Porque esta oración contiene dos dogmas de la fe, la misa al sacrificio propiciatorio, aleja de nosotros la ira a la mansión de Dios, y trae su bendición y misericordia, la misa ayuda a protegerlos de la tierra, y saca del procaso a los difuntos. Claro, los protestantes no creen en esto. Entonces, que no nos digan que no hay problema, solamente el latín pasó al español, el español al latín, y no hay problema. Sí hay problema. El primer sacerdote, que se ve en misa frente al pueblo, una mesa, en vernáculo, voz alta, mutilando la etiología tradicional, Lutero fue Lutero, y quien dijo, todos comulgan de pie en la mano, fue Lutero, porque tenemos que imitar Lutero. ¿Acaso la gloriosa iglesia católica, no tiene otros medios, que imitar a un hereje, monstruo de herejía, que es causa del padre, del relativismo absoluto, actual, mazónico, liberal, ateo, y perdido? No, la misa nueva, al 90% y más, favoreció la destacralización del culto católico, en muchos sectores de la misa católica, y favoreció las sectas protestantes. Cuando un católico brinca a la misa moderna, ¿qué pasa? No se da cuenta del cambio, incluso se quedarán los católicos tan huérfanos, de su pasado, de su herencia, que van, no digo robar, pero imitar, o copiar, o tomar tal cual, cánticos protestantes. Esto no vale. El esquema del concilio es muy interesante, dice Roberto de Matei, obisos y cuidado, si cambian el idioma, cambian el dogma. Si cambian el idioma, cambian el dogma. No, no es cualquier cosa. Entonces, el único esquema, que sobrevivió al masacre, de los obispos cardinales, modernistas, liberales, y vergüenza a ellos, por su culpa hoy, Europa cristiana está por el suelo, apostasía absoluta y anticristiana, el único esquema, que sobrevivió a este desastre, fue de la liturgia, el único preparado, por los modernistas, Kirie Eleison. Ahora, quiero decir algo más, acerca de todo lo que dije, que dice, por ejemplo, el cardinal, Antonelli, que ha participado, en todos esos cambios, durante muchos años, que fue compañero de Bunini, bien, dice, muchos de los que han participado, en el cambio de la misa, no tienen, ninguna veneración, ningún respeto, por lo tradicional, que fue transmitida, de antemano, menosprecian lo pasado, tendrán las mejores intenciones, dice, pero con esta manera, van más derrumbar, destruir, que construir, y por desgracia, dice, el Papa Pablo VI, también, está algo de su lado, y el mismo cardinal, Antonelli, dice, tengo la impresión, que se ha conseguido mucho, en materia de sacramentos, a la mentalidad, protestante, por desgracia, hoy, en muchos lugares, prácticamente, no hay diferencia, entre el culto protestante, y el culto vacío, católico, protestante, y católico actual, entonces, es un problema, no podemos, imitar a los protestantes, a fuerza de imitarlos, en todo, la gente se hace protestante, sin darse cuenta, entonces, el único esquema, dijimos, que sobrevivió, a la revolución, de alianza europea, progresista, modernista, liberal, que son causas, de la ruina actual, en el mundo católico, y bien, el único esquema, que fue, que fue aceptado, fue, el de la, de la liturgia, preparado, por los, modernistas. y el drugo, evadirá, y el otro, que fue, ¡Gracias!